Ahora vamos a ver redes non-blocking, es el capítulo 6 del libro. Aquí de repente de pasar de un tema a otro, yo dije, ¿de qué me están hablando? Pero bueno, ya después más o menos entendí. Que primero estábamos hablando, bueno, todos los temas anteriores hablaban de redes de paquetes, como es que los paquetes viajaban, pero ahora este capítulo está enfocado a hablar de las redes de circuitos. Entonces, tenemos esto. Bueno, en las conexiones, en estas redes de circuitos, ¿cuál es la característica? Bueno, que tienen que ser configurados antes para que puedan fluir los datos continuamente. Entonces, esa es la característica principal. Tenemos dos tipos, el no bloqueante y el bloqueante. El bloqueante, el no bloqueante. Mira, Laura, vamos traduciendo con bloqueo y sin bloqueo, porque bloqueante suena raro en el escándalo. Yo sé que es la traducción literal, pero vamos a decir sin bloqueo y con bloqueo. Sí, ok. Bueno, entonces tenemos que pueden ser divididos en dos. Los que son sin bloqueo, que son aquellos que manejan las solicitudes de todos los circuitos de entradas y salidas. Maneja todas esas permutaciones entre entradas y salidas, pero sin conflictos. Y los que son con bloqueo no pueden hacerlo sin que exista algún conflicto. Entonces, como el tema del capítulo se refiere a aquello sin bloqueo, bueno, pues entonces vamos a ver que hay otros dos tipos. Los que son estrictamente sin bloqueo. Que es aquel que la permutación se puede configurar incrementalmente sin tener que reorganizar o sin tener que rehacer la ruta. No sé si también re-rutear esté bien. Sin rehacer la ruta. Sí, entonces, y la parte en donde sí se puede reorganizar es donde sí es posible, bueno, que una entrada quiera comunicarse con una salida. Es posible que sí se necesite hacer esa reorganización de la ruta. De algún modo, bueno. Bueno, para esto es importante decir, poner un ejemplo de las llamadas telefónicas de antes. Entonces, aquí podemos ver que las entradas, bueno, cuando yo me refiero a una entrada que viaja a una salida, es cuando esa entrada no es usada o no está ocupada y la salida tampoco. Entonces, por eso es que se configura para ver si es que se puede comunicar con ella. En la parte de sin bloqueo, sí puede hacerlo. Entonces, ahí sí no hay ningún problema. Entonces, esa era otra parte que me faltaba mencionar. Dentro de esos conceptos, bueno, pues, están involucrados estos, o más bien aquellos en estos, que es el tráfico unidifusión y el tráfico multidifusión. La diferencia entre cada uno, bueno, es que en el de unidifusión, cada entrada es conectada a por lo menos, perdón, al menos una salida. O sea, solamente una salida. Perdón, a lo mucho una salida. Y en el tráfico multidifusión, esta conexión se da entre, bueno, vamos a tener una conexión de una entrada y se va a dispersar a varias salidas. De este modo es como se conectan los conceptos vistos anteriormente. La mayoría de estas redes sin bloqueo, que son estrictas, bueno, los dos tipos que vimos anteriormente, son de tráfico multidifusión, donde ya vimos que tenemos una entrada y puede ser dispersada a varias salidas. Este nada más es un pequeño mapita para podernos ubicar entre las diferentes redes que ahorita voy a mencionar alguna. Voy a ver la crossbar. Entonces, para ver dónde estamos con todos los conceptos que ahorita di. Voy a poner el puntero. Pues aquí está. Todo el capítulo se basa en aquellas redes de circuitos sin bloqueo. Pueden ser organizables o estrictamente sin bloqueo. En esta parte, pues, sí tenemos unidifusión y multidifusión. Y aquí tenemos crossbar, ¿no? Estos ejemplos. Mientras que en las organizables solamente tenemos estas redes. Ahorita nos vamos a enfocar en las crossbar que se encuentran en estos dos. O estamos aquí, en este caminito de acá. Bueno, estas son las redes. Crossbar, este es un ejemplo, por ejemplo, de una 4x5 en las que se conectan en entradas a M salidas. Y, bueno, tenemos multiplexores. Aquí, ¿cuál es la característica? Que las entradas pueden estar conectadas a varias salidas, pero la salida solamente puede estar conectada a una entrada. Entonces, por ejemplo, ah, bueno, también pueden ser cuadradas o rectangulares. Aquí encerré en circulitos las conexiones de esta red. Y podemos ver que, ¿dónde está? Pues sí, prácticamente son switches y podemos ver que cuando están cerrados es donde hay conexión. Una salida está conectada solamente a una entrada. Aquí está la salida acá. Esta salida, perdón, está conectada a la entrada 1. Esta salida está conectada a la entrada 0. La salida 2 a la entrada 3. Pero la entrada 1 está conectada a la salida 0 y a la salida 3. Entonces, esta es una de las características de las redes Crossbar. Bueno, ya viéndolo de modo digital, pues tenemos este diagrama. Solamente cambia el diagrama y cómo es la implementación que nosotros podemos hacer. Pues simplemente, sí, esta es la parte, bueno, como viéndolo de manera analógica y aquí viéndolo de modo digital. Tenemos las mismas conexiones. Simplemente, pues cambio el diagrama. Esta parte de aquí, todas estas conexiones de aquí, ya cuando las vemos en una conexión de varias Crossbar, pues tenemos nada más una cajita donde tenemos las entradas y las salidas y tenemos esta X. En muchos diagramas también se obvia o se omite esta X. Entonces, de aquí ya sabemos que esta cajita negra, pues lo que tiene es esto. Y, por ejemplo, una Close Networks, una Close Networks, que está conformada, o este es un ejemplo, y está conformada, por ejemplo, cada nodo o cada, bueno, si lo extrapolamos a lo que hemos visto anteriormente, por ejemplo, la Butterfly, bueno, que cada uno de estos era un nodo y cada una de estas etapas, bueno, pues aquí, en lugar de ser un nodo, es una, es una, es un red de circuito, en este caso la que acabamos de ver, una Crossbar, y aquí estamos omitiendo la X, nada más estamos colocando que es 3 por 3. Estos son sus, bueno, los elementos de los cuales se conforma, el número de etapas, el número de puertos de entrada y en cada, en cada uno de los switches, y el número de entradas y salidas de los switches. Aquí está. Esa es la configuración que debe tener con respecto a MN y R, como ya lo mencioné. Esta siguiente nomenclatura, bueno, nos haría falta decir que nosotros decimos que ese punto P, que es el puerto P del switch S. Así es como lo vamos a encontrar, por ejemplo, estos numeritos que están aquí. O sea, del por qué están así. Así es como se vería una closed network en 3D. Cómo es que están conectadas de manera horizontal y cómo es que están conectadas de manera vertical. Sí, es un poquito más fácil verlo así que verlo así. Sí, entonces también por eso el capítulo lo menciona y comparte esa imagen. Aquí tenemos cuáles son las métricas, cómo es que se calculan, con respecto a qué, a lo que vimos aquí anteriormente. El número de etapas, el número de entradas y salidas, todo esto M, N y R. La diversidad de rutas, estos cuantas rutas entre A y B, cómo es que se calcula, ¿no? Y finalmente tenemos este caso de estudio. Es este switch que está aquí. Es una red óptica que trabaja, bueno, este es su ancho de banda, el stream, los stream de entrada o los flujos, el flujo de entrada que puede tener. Y el que puede ser multiplexado, aquí tenía, perdón, no me acuerdo bien que era STF, aquí está, el sonido. Perdón, se me fue tantito el avión de, que era el multiplexado, perdón, de tiempo, ¿cómo era, perdón? Multiplexado por división de tiempo. Sí, multiplexado por división de tiempo. Este es un ejemplo de, de él, ¿cómo es que la entrada A va a llegar aquí? Ay, a ver, espérame, me acuerdo bien. Ay, perdón. Es que... Perdón, se me olvidó esta, esta parte de la explicación. Me acuerdo que, que en esta parte, bueno, que, en por cuál de los switches tiene que ser y en qué posición. De eso sí me acuerdo. Entonces, por ejemplo, A, que está en la posición cero, tiene que salir por, por la salida uno. Y en qué posición, en la posición uno del destino. De eso me acuerdo. Igual, igual cómo se transmite ABCD, dependiendo de la posición del switch y en qué posición final. Esa, ese es el ejemplo de, de cómo, de cómo lo hace, bueno, porque es TDM, es un circuito de TDM. Perdón, sí, me acordé, me tardé en acordarme. Bueno, y entonces, este circuitito chiquito, bueno, ese es el ejemplo y tenemos aquí que está conformado por varios de ellos. Aparte tiene unas RAMs y, y este crossbar de esta, de este tamaño, ya sabemos cómo es por dentro. Pero este, este es el ejemplo y la capacidad. Nada más, ten cuidado en los crossbar, bueno, hay algo que, que no, vi que no mencionaste. Normalmente, pueden ser, le llamamos en espacio o matrices de comunicación espaciales, matrices de comunicación temporales. Aquí lo que nos estás mostrando es una matriz de comunicación temporal, donde, que digas, la parte espacial eran simplemente switches, ¿verdad? Que conectan uno con otro. En la parte de temporales, digamos que lo hacemos a partir de memoria. O sea, yo guardo ABCD en memoria, ¿sí? Y tengo, digamos, un multiplexado por división de tiempo que escoge, digamos, en el puerto de arriba, qué es lo que va a salir en cada instante. Entonces estoy, lo que expliqué con este TDM. Ajá, sí, porque este, este va en tiempo. Y si te digas, la idea de que tú tengas que guardar primero todo el ABCD para que puedas después sacarlo, necesitas memoria, en este caso RAM. Ok. Sí, donde lo almacenas temporalmente y después de ahí lo vas, digamos, pasando a una memoria o a un buffer de salida, ¿verdad? Donde ese buffer de salida ya lo ordena, digamos, en el orden que se desea que salga. Sí, ¿quién salió primero, pues? Exactamente. Incluso hay mezclas, ¿sí? Normalmente las matrices CLOS son de tres etapas, como tú bien comentaste. Una etapa de entrada, que se conoce como una etapa ya sea de compresión o expansión, ¿sí? La etapa de conmutación, que es la etapa intermedia, y la etapa de expansión o compresión, dependiendo de lo que llamamos, la operación contraria de que habíamos hecho en la entrada. ¿Sí? Y normalmente van así. Puede ser temporal, espacial-temporal o espacial-temporal-espacial. Sí. Las matrices CLOS que podemos tener o incluso, pues, todo espacial o todo temporal, ¿verdad? Pero normalmente es un compromiso de tecnológico y de velocidad. En este caso, esta parte, estas entradas y salidas son temporales y la de en medio. También es temporal. Bueno, no sé. Ah, sí, aquí dice. Sí, es temporal. Sí. Son temporales las tres. Ok. Eso no lo había anotado y lo voy a volver a revisar. Para que me quede mejor. Sí. Checa, hay un libro de Bellamy, de Telefonía Digital. Creo que lo tengo por aquí. Recuérdame de pasárselo. Viene una parte de conmutación justamente donde habla eso con más detalle. Ok. Se le va a decir Telefonía Digital. Ok. ¿Puedo crear una tarea para recordarte? Para que también a mí no se me urgí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ya, si quieres, ahí te lo pongo. Ok. Pues, sí, esa parte era lo último del caso de estudio. Pero, bueno, no había tomado en cuenta esas definiciones. Sí, sí, sí.